Lente Regional, noticias y opinión. La comunidad que más que el número realmente podemos incluso estar frente a un subregistro teniendo en cuenta que los síntomas de COVID en cierta forma tienen una similitud con algunos síntomas de dengue y que podríamos tener un número mayor. Recordarle a todas las personas que el dengue la solución está en nuestras casas, que recuerden que hay que hacer lavado de tanques, eliminar los criaderos, tener realmente el barrido sanitario en las comunidades. El dengue ha cobrado la vida de dos personas en el departamento del Caquetá y la idea realmente es que todos hagamos un gran esfuerzo. Esta es una problemática, es una enfermedad endémica que no se va a ir, va a estar con nosotros todo el tiempo y que el COVID no la elimina. Entonces recordarle a todas las personas que este incremento significativo que tenemos también se debe y obedece al fenómeno La Niña, que tenemos en este momento unos cambios climáticos que pueden exacerbar la aparición de este vector. Entonces recordarle a todos que la forma de eliminarlo no es la fumigación sino los barridos comunitarios y todas las medidas en su domicilio para contribuir a no tener reservorios en ninguna de nuestras viviendas. Secretaria, ¿y cuáles son los municipios donde más casos se presentan de dengue? Sí, normalmente están en Florencia, la zona norte, realmente podemos exceptuar solamente municipios como Solano, Morelia, son los de menor incidencia, el resto todos tienen en la tabla un incremento significativo, siendo el mayor Florencia seguido de San Vicente del Caguán. ¿Comparativamente con la vigencia anterior aún han aumentado estos casos en este año? Pues tenemos un aumento, un incremento pues no tan alto pero sí hay un incremento significativo, no es una cosa alarmante, sin embargo vuelvo y reitero, podríamos tener un número mayor de casos, pero por el ausentismo de las personas a los servicios de salud, teniendo en cuenta las recomendaciones que se han emitido en el marco de la pandemia, podríamos tener un subregistro de los mismos. Secretaria, desde la unidad de enfermedades transmitidas por vectores, ¿qué trabajo vienen haciendo ustedes? Pues se está trabajando mucho en el marco de los barridos comunitarios, entonces estamos incentivando que la comunidad debe hacer barridos comunitarios para eliminar el vector, sin vector no hay dengue, así, ese es un mensaje claro a toda la comunidad, si eliminamos todos los reservorios no vamos a tener la proliferación del vector y por ende no vamos a tener dengue en nuestra comunidad. Doctora Lilibet Galván Moselló, Secretaria de Salud del Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional, es el reporte que entregan las autoridades de salud en torno al comportamiento, al crecimiento que se han presentado de casos de dengue en esta región del país. La Cámara de Leonardo Díaz, soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia, morrales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Toto Centro, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Toto Centro, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.